¿Qué tal chicos? Soy Jarier, bienvenidos a lo que será un nuevo episodio de House A ver, os cuento, he hecho cosas fuera de cámara y no las podréis ver, básicamente, bueno quizás sí Básicamente porque me enfadé un montón, estuve intentando grabar este vídeo otras tres veces ayer Y me enfadaba tanto, porque me moría por alguna razón, fallaba en lo que tenía que hacer y una y otra vez Que, bueno, al final dije, mira, grábalo mañana, relájate, respira y lo hacemos mañana, ¿vale? Lo primero, he conseguido las dos entradas del diario que me faltaban, una te la da la abuela Cuando después de matar al boss, en lugar de tirarte hacia abajo, vas a las demás habitaciones Que creo que lo puedo hacer, para que lo veáis Y la otra entrada del diario te la da la rata grande, ¿vale? La rata gorda Cuando en lugar de darle agua de váter, le das vino Dice, oh, muchas gracias, ya tengo que no vivir un vino no se quepa Y te da una nueva nota, una nueva nota para la flauta El vino se lo das cuando rompes la botella de la madre con la nota, con la flauta Bueno, con la nota larga, ya sé que explota la botella Cae tinto al suelo y tú con el vaso lo recoges y se lo das a la rata, ¿vale? Entonces, oh, muchas gracias, y te da una nota musical Esa nota la tocas a la ratita que le va trayendo los sándwiches Y entonces es amiga de ella, que lo voy a hacer para que lo veáis, ¿vale? Entonces, esas dos cosas, que son creo que también dos logros Las hice en vídeos anteriores, que intenté grabar Pero vamos, me frustré tanto luego y tal, y dejé de grabar, así que Nada, espero que esta vez salga bien Y podamos ver ya el true ending de este juego Que bueno, tampoco es tan true Simplemente es un poquito distinto Y no habría nada más que hacer, si no me equivoco Otra cosa que no sé muy bien para qué vale es el palo El palo no sé para qué es, todavía no No le encontré ninguna utilidad Pero bueno, vamos a darle caña Espero que disfrutéis del vídeo Si es así, dejad un like Vale, lo primero que hay que hacer es Aplastar este gusano Las cosas de la alfombra Esto es lo primero, ¿vale? Pimba Pão Y pam Vale, ahora cogemos el vaso Y vamos a por la flauta Y nos quitamos eso ya encima Por cierto, había aquí un secretito Bueno, secretito Puedes esconderte aquí detrás, ¿sabes? El piano no te ve Entonces ya vas tranquilito Coges esto Y te vas Con toda la calma del mundo, ¿sabes? No sabía que podías esconderte detrás del piano Bueno, aquí no hay que... Me he confundido Vamos a por el agua Quizás esté un poco alto el juego Pero no sé por qué se sube el volumen, tío Vale ¿Dónde está la vela? Bueno, aprovechamos y le decimos a esta Mira, ahí está la vela Vale, si veo a la rata Vale, ya somos colegas de la ratita Ya nos quitamos eso encima El agua Las tijeras La llave Vale, entonces ahora hay que esperar A que sean las tres Y el piano empieza a tocar Vale, vamos a abrir esto de una vez Lo tenemos abierto ya Eh... ¿La rata? ¿Y la rata? ¿Se acaba de buggear el juego? ¿Y la rata? ¿Y la rata? ¿Dónde está la ratita? ¿Pues se me acaba de buggear? ¿La rata ha desaparecido? Ah, pues muy bien Pues me mato Pues me mato Ha desaparecido la rata Sin la rata no puedo pasarme el juego Ah, y se ha crasheado Pues muy bien Empezamos bien el día, ¿vale? O sea, me han pasado todas estas cosas En los vídeos anteriores Y te juro que me cogí unos cabreos, gente Pero me estaba cogiendo Unos cabreos tan grandes No os lo podéis ni imaginar El cabreo que tenía yo ayer Porque no dejan de pasarme estas cosas Y era imposible terminar el juego Y mira que no es difícil Las cosas que tengo que hacer Ya lo he hecho ¿Sabes? Ya todo lo que tengo que hacer Lo he hecho Pero no consigo hacerlo todo De una sola pasada Y terminar Porque por una o por otra Se me crashea Lo que sea Y madre mía La rata no sé por qué ha desaparecido Buenas, Heria Vale Ahí está la ratita Vaso Buenas tardes Buenas tardes Bum, bim, bum, bim Bum, bim, bum, bim Vale, ok Ahora es cuando va a venir la parte complicada Que es cuando empiezo a tocar el piano Esa es la parte complicada Es que no me sé la melodía, ¿vale? El palo, te juro que es que no sé para qué es Te lo prometo, no tengo ni idea Vale, 2.40, esperamos un poquito Ahora Vale, vamos a salvar a la madre Y ahora vamos a por el niño, ¿vale? Solo recoge con el vaso y se lo deja la rata Tengo que esperar a la loca ¿Dónde está? Ahí está la abuela ¿Dónde está el niño? Aquí, vale Es importante saber dónde está Vale, salvamos al niño Puleamos a este tonto Vale, bien Lo tenemos hecho todo Hemos salvado al padre Hemos salvado a la madre ¡No! ¡La cuerda! Vale Lo tenemos todo hecho Ahora hay que sobrevivir Hasta que llegue el boss Me quito las tijeras de la mano Porque me puedo matar Vale La señora Cuidado Vale El niño salvado El padre salvado La madre salvada Vale Ok Lo tenemos todo hecho Joder Hay un logro de pisar insectos Que creo que lo hice en el vanilla, ¿no? Vale Cuidado con la loca, ¿eh? Yo la llamo la loca Ahora vendrá el boss ¿Te vas? Bien Vale Vale, que venga aquí primero Da igual, ¿vale? Eh, le he cagado que flipas Tenía que haber ido así a la derecha ya Vale Vale, bien, 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 bien Acaba de salvarlo ¡No! ¡Gerier! Tu madre, cabrón Vale ¿Y el padre? ¿Dónde está el padre, tío? ¿Qué hace allí? Vale 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 Madre muerta ¿Dónde está yendo ese? ¿Le coges o qué? Vale Listo Pap Ahora, este se cae al suelo Pero antes de ir Hablamos con la familia Esto también lo hice en el episodio anterior Solo que me cabré y todo eso Realmente le enseñamos a ese Quien es el boss aquí, ¿eh? Eh, parece que tú No sé qué Mira Eh, lo siento acerca del chico Algo me poseyó, ¿no? Intenta olvidar a tu viejo, ¿vale? Eh, perdonarle, perdón Adiós Entonces, ahora, vamos Uf, casi me tiro, tío Melody Desearía haber Haber podido hacer más Haber sido una mejor madre para vosotras Intenta recordarme como fui Antes de esta casa Adiós, cariño Vale Creo que la abuela te la encontrarás aquí, ¿verdad? Junto al gato O sea, la abuela te da la melodía Melody, cariño Lo hiciste No estoy seguro de lo que hiciste Pero sé que... Ha sido algo, ¿no? La casa no se siente tan oscura Ay, no sé qué ponía Adiós, ¿no? Algo así Vale, el gatete Por aquí está la niña Así que te vas, ¿eh? Significa que te vas Eh... Ha ocurrido todo tan rápido, ¿puede ser? Y solo jugamos un solo juego ¿Acaso me recuerdas? Sé que he cambiado Pero tú también, ¿no? Algo así No culpo a Tabby Por haberme... Slicing me up ¿Qué significa? ¿Degollarme? Yo era muy ruda con ella, ¿no? Pero se siente bien estar viva Get going, Mel Sigue adelante, ¿no? Quizás sueñes conmigo algún día La rata está dormida ¿Podemos despertarla? Dice que quizás Una nueva familia Se mude aquí Algún día Nunca acaba Bromeando ¿Te gusta la muñeca que te hice? Vale, queda el niño también Bueno, aquí está este loco Que te da la nota del grito Aquí está el niño ¿Puedes creértelo, Melody? ¡Lo hicimos! Está muerto, ¿no? Dice que significa que quizás No sé qué ¿Verdad? Quizás podría venir con... Solo estoy feliz de estar libre No me olvides, ¿vale? Creo que el niño este Era el novio de Melody Alguien lo mencionaba No sé quién lo mencionaba ¡Ey! Logres bloqueado Y hate books Odio los insectos Ah, bueno, aquí ¡Ah! ¡Momento! Cuidado, ¿eh? ¡Ah! ¡Hijo de perra! Vale Me olvidé completamente de esto, tío Podemos matar el pato Con las tijeras Y te dan un logro, ¿vale? Por esto, el de I hate books Ah, va Mata 50 gusanos Psst Ey, niña No creo que lo hayas hecho Algo así Estoy impresionada Usar a tu familia Y a tu novio muerto Para derrotarle Rudo Estaremos en contacto, ¿vale? Y se pira, tío Vale, pues ya está Así me mata el pato, coño Y ahora deberíamos tener un final nuevo ¿Verdad? Debería estar aquí el gato Técnicamente El gatito Y ya estaría O sea, no es una gran cosa O sea, no es un final ¡Oh, Dios mío! ¡Qué final tan increíble! Pero vamos Es un final diferente Me siento tan solo No tan perdido Perdón Este era el viejo Que matamos en el primer juego O sea, en la versión vanilla ¿Verdad? Al que lo partimos Por la mitad con Tabby Y es el de las Es el que estaba creciendo En el reloj Las ramas Mira la muñeca de Melody Tenemos que buscar a Tabby Para acabar esto Vaya juegazo, eh Vaya absoluto juegazo Habrá continuación Habrá segunda parte Habrá un nuevo DLC Nos vamos Ya está Este es el segundo final En el que matamos al boss Con el gato Salvando al gato Mejor dicho Bueno, salvándole Tampoco le salvamos Pero Es el final Con el gato Lo que no sé ¿Por qué no aparece aquí el gatete? Debería haberlo puesto El gato por ahí Siempre me gustó estar aquí Por cierto En el reflejo del agua Aparece la familia No sé en qué momento Pero van apareciendo ¿Lo recuerdas? Antes de esta casa Antes de todo Solo tú y yo Juntas en este jardín Pero ahora Simplemente un viejo recuerdo Un reflejo Que se desvanece Eh, ahí van apareciendo ¿Los veis? El niño El padre Y la madre Un juego por Chris Ratz And Isaac Nate Nite Nate Bien Y ya está Este es el segundo final Con el gato Logro desbloqueado Good kitty Salva al gato Hay otro Hay otra pantalla De televisor Que es el malo O sea Está el boss El tipo ese De las caras De los rostros Así en el sofá Con el mando ¿Sabes? Está todo destruido Y todo feo El otro día me salió la pantalla Pero no sé por qué Igual es random Por cierto Si dejamos aquí Supuestamente Pasa algo Pero no lo sé Si te está gustando Este vídeo Considera dejar Un buen like Un comentario Y suscribirte Para no perderte Ningún otro Además Contamos con un servidor De Discord Actualmente Con más de 5000 Amantes de los indies Donde serás Más que bienvenido Y si quieres apoyar Aún más el canal Puedes hacerte miembro Y conseguir así Diferentes recompensas O suscriptor en Twitch Donde hago directos Casi todos los días Todos los links Están aquí abajo En la descripción Supuestamente había un logro ¿Vale? Por esperar aquí Mucho rato A ver si es que ya lo tengo ¡Ah! Ahí me lo han dado ¡Ey girl! Me han dado Logro desbloqueado ¡Ey girl! Me lo que han de dar ahora Creo que hay que pasar Como un minuto y medio Más o menos En esa pantalla A ver qué logro es Un segundito ¡Ey girl! Ah Mira la vieja televisión No Ah Mira un viejo amigo En la televisión Ahí va Ha aparecido alguien ¿No lo he visto? Miraré Lo miraré En la En la repetición O sea En el vídeo Grabado En fin Espero que os haya gustado La serie Me quedan como cinco logros Pero bueno Miraré cuáles son Y quizá me los haga Fuera de la cámara Y poco más Espero de verdad Que os haya encantado A mí House Es una serie Que me ha fascinado Me ha cabreado también A partes iguales Pero bueno Al fin y al cabo Es un juego de terror Te frustran Pero la sensación Luego al terminártelo Es muy muy satisfactoria Espero que lo hayáis disfrutado Si es así Ya sabes Dejad un like Vete a Twitch Que lo tienes en la descripción Un besito Y hasta otra Chao ¡Suscríbete al canal!